Una moderna ambulancia tipo 13, totalmente implementada con equipos biomédicos, entregó el presidente regional, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, a fin de contribuir en brindar una mejor atención a los pacientes del Hospital Regional de Moqueo. Además, decirle que la semana pasada, a través del gobierno regional, ha aprobado ya el proyecto tectónico final del nuevo Hospital de Moqueo, y el cual incluye algunas modificaciones respecto al estudio de factibilidad que fue aprobado para mejorar las características del nuevo hospital que será construido a partir del segundo semestre de este año hasta fines del siguiente año, 2015, donde debería estar completamente terminado. Quizás algo que, quizás en mi condición de ingeniero civil que he visto y que me ha llamado la atención, es de que se está incluyendo por primera vez en un hospital en el Perú, en el diseño, último requerimiento de diseño sismo resistente. Va a ser el primer y único hospital en el Perú que considere disipadores de energía y aisladores sísmicos. El presidente regional reiteró la prioridad que se le da a la inversión en salud en toda la región, la misma que debe complementarse con educación para asegurar el desarrollo de Moqueo. anunció que ya se probó las características arquitectónicas del nuevo hospital, cuya construcción deberá iniciarse en el segundo semestre del presente año. Mejorando el servicio de salud, mejoramos el nivel de vida, que es realmente lo que todos queremos. Así que yo estoy seguro que en buenas manos va a estar la ambulancia, va a estar a disposición del hospital, pero en beneficio de toda la población de Moquegua, yo creo, sin dudar a dudas, que si le ponemos esfuerzo, seguiremos mejorando nuestra atención, que es lo que queremos como gobierno regional.